Grupo Cero Televisión Muy buenas, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidas a este nuevo episodio de Poesía Más Poesía. Ya no queremos saber el número, que nos vayamos a asustar. Pero lo puedo decir, lo tienes. 165. Qué bonito, qué bonito, 165. 165. Qué fuerte, 165 poetas. Pues hoy vamos a ver un poeta que se llama Jules Laforge. Jules Laforge, entonces la información que se distribuye en las redes para presentar a Jules Laforge, dicen Practicó un simbolismo irónico de gran originalidad y fue el introductor junto a Rimbaud del verso libre en Francia. Su impacto fue grande entre los surrealistas y entre los poetas ingleses del siglo XX como Thomas Eliot a la cabeza. Laforge es un poeta raro en su tiempo. Se le clasificó entre los decadentes, grupo muy interesado en el filósofo Artur Schopenhauer. 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 A través del filósofo alemán, Laforge pasará a empaparse de orientalismo budista. También se vio muy influido por el romántico alemán Hein y por su profesor, el historiador Tein, con quien llegará a polemizar. Bueno, eso nos interesa. Jules Laforge nace en 1860, el 16 de agosto, en Montevideo. Esa es una anécdota, que hay tres poetas franceses que nacieron en Montevideo. Está L'Otriamon, Superviel, que es posterior y Laforge. Entonces, segundo hijo de un matrimonio francés. El padre había dirigido un instituto de educación y trabajaba como profesor antes de entrar como asociado en la banca du Plessis. Su esposa, Pauline Lacolei, había sido alumna suya. El padre admiraba a Rousseau, a su hijo mayor, lo llamó Emilio, y admiraba también a Julio César, de ahí el nombre del poeta. Ese mismo año, voy a hacer marcaciones, así que me parecen así agradables, vamos a decir. Ese mismo año, Baudelaire publica Los paraísos artificiales. Jules pasó los tres primeros años de su vida en el apartamento donde nació. En 1866, Uruguay entra en guerra con Paraguay y el padre decide volver a Francia. La familia se instala en Tarbes. Es el mismo año, Dostoyevsky publica Crimen y castigo. Dos años más tarde, los padres, ante la imposibilidad de sacar adelante a su prole, deciden volver a Uruguay, dejando a sus dos hijos mayores de ocho y nueve años, respectivamente, como internos en un liceo, y ellos vuelven a Montevideo. En 1967, Carlos Marx publica El Capitán. Estamos en 1869, L'Autréamont publica Los cantos de Maldoror. Durante las vacaciones, Jules toma clases de dibujo y se muestra un alumno muy dotado. En 1871, Gustavo Adolfo Bécquer publica Leyendas en prosa. En 1873, Rimbaud publica Una estación en el infierno. Es el mismo año... ¿Cómo se llama? Alejandra, es que lo traduje ahí... Una temporada en el infierno es la traducción que yo suelo escuchar, no sé cómo... Una temporada, es que yo lo traduje ahí a la temporada, exacto, exacto. Una temporada en el infierno. Y mira vos, el mismo año, Verlaine es condenado a dos años de cárcel tras herir a Rimbaud. Bueno, en 1874, es la primera exposición de Los impresionistas. Y vamos a hablar de eso porque Jules fue también un crítico de arte. Escribió mucho y se interesó mucho por el arte. Hay muchos textos de críticas. En 1875, los padres vuelven a Tarbes. Jules lee a Balzac y sueña con ser pintor. Vive su primera experiencia amorosa. Ese mismo año nacen Antonio Machado, Rabel y Rilke. Un año después, toda la familia se traslada a París. Él tiene 16 años y varias veces por semana hace colas interminables para poder asistir a la comédie francesa. De aquella época, data su admiración por Emilio Solá. Sueña con escribir novelas y obras de teatro. Malarme publica La tarde de un fauno. Escribe una pieza teatral, TESA, fechada en 1877. Ese mismo año fallece su madre a los 38 años de neumonía, tras haber dado a luz a su duodécimo hijo. Él no aprueba los exámenes porque dicen que es demasiado tímido para aprobar la prueba oral. Lee a Heine, admira a Schopenhauer. Se matricula como alumno libre en la Escuela de Bellas Artes y sigue los cursos de Estética y de Historia del Arte. En 1878 comienza a frecuentar asiduamente la sala pública de lectura de la Biblioteca Nacional y se apasiona por Baudelaire, Sully, Sully Prudhomme, Le Comte de Lille, Théophile Gautier, Saint-Beuve y Richepin. También da por entonces sus primeros pasos en el periodismo. Ese mismo año nacen Degas y Einstein. En 1879, con un compañero de Tarbes, crea un semanario tolosano, la GEP, la avispa, donde publica desde mayo a noviembre dibujos, caricaturas, artículos y poemas, entre los cuales plasma el placer que le procura su vida en París en 1879. Corabora en otro periódico literario. Bueno, colaboró en muchos periódicos literarios. Jules pasa la mayor parte del tiempo en las bibliotecas, periodo intenso de estudio y de formación personal. No solo se interesa por la literatura, sino también por un amplio abanico de materias que van de la biología, medicina, religión, filosofía. Por el entonces pierde la fe cristiana. Importante para él es el descubrimiento de Artman, la filosofía del inconsciente. Ese mismo año, Dostoyevsky publica los hermanos Karamazov, Ibsen, la casa, casa de muñecas, y Nassen, Stalin y Paul Klee. Y bueno, vamos a hacer una primera ronda de poemas, porque... Para el libro del amor. Mañana puedo morir y aún no he amado. Jamás mis labios rozaron unos labios de mujer. Ninguna me entregó en su mirada el alma. Ninguna me estrechó contra su extasiado corazón. Ha sido mi vida un continuo penar por toda la naturaleza. Por los seres, por el viento, las flores, el firmamento. Sufrir por todos mis nervios minuciosamente. Sufrir por no tener un alma aún lo bastante pura. Desprecié el amor y maté la carne. Loco de orgullo, inflexible, me mantuve ante la vida. Y solo, sobre esa tierra al instinto sometida, al instinto desafiaba con amargo rictus. Por doquier, en los salones, en el teatro, en la iglesia, antes esos hombres fríos, los más grandes, los más esbeltos, y esas mujeres de ojos dulces, celosos y altivos, cuya alma exquisita redoraríamos castamente. Recordaríamos. No, no, creo que es así. ¿Redorar? ¿Redoraríamos? Como adorar, redorar. Redorar. Redorar, sí, sí. Pensaba, mira en lo que ha quedado todo. Escuchaba a los estertores del inmundo apareamiento de los brutos, tantas abyecciones para un acceso de tres minutos. Hombres, corrección, mujeres, seguid con vuestras zalamerías. Del libro El sollozo de la tierra. El sollozo de la tierra es un libro que él nunca publicó y que además descartó. Ha hecho los primeros poemas, fueron publicadas en revistas, pero él nunca los juntó. Fue un trabajo posterior. Incluso dicen que ese libro se va modificando porque cada tanto vuelven a encontrar un trozo. Porque cada poema, no solamente eran muchos, sino que además cada poema él tenía correcciones y correcciones y correcciones. Entonces, las publicaciones posteriores fueron muy laboriosas. A un cráneo que había perdido su mandíbula inferior. Hermano, ¿dónde vivías? ¿En qué siglo? ¿Cómo? ¿Qué vivió el cerebro alojado en esta caja? ¿El instinto? ¿La locura? El infinito. Ah, perdón. El infinito. ¿La locura? ¿O el limitado pensamiento que permite al hombre pasar y morir sin asombro alguno? Casi todo el mundo, cierto es, fatalmente sigue todo, sin soñar más allá del círculo que explota. El tan conocido y recto sendero del instinto, también lo seguiste tú hasta el postre distante. Ah, ese instante lo es todo, es la hora solemne en que en un supremo y despavorido salto partiste maravillados tus ojos de lejanos paraíso. Oh, tu vida es bien poco, ve, por muy negra que fuera, hermano, creíste ascender al eterno festín. ¿Y quién puede despertar tus traicionados átomos? Del libro El sollozo de la tierra. Resignación. Resignación. Que por traer flores a mi tumba los soles en masa dejen su verbena. Pobre corazón ingenuo, rómpete, no eres nada. Muchos otros murieron con ansias iguales y la tierra siguió en su silencio. Todo es duro, descorazonado, superior a ti. Sufre, ama, espera siempre y baila sin nunca exigir ese porqué universal del sollozo de la tierra. Cisterna seca. Cobarde, vi cómo el arte partía, mi último dios. Ya no me estrecha lo bello con su inmortal delirio. Siento que he perdido, pues con él echó a volar el éxtasis que aplaca a veces los viejos deseos. Treinta siglos de hastío pesan en mi espalda y concentran sobre mí su llanto y su culpa. Nuestras manos olvidaron el trabajo que consuela. No hay día en que no piense, miedoso, en la muerte. Sordo a la ilusión de las multitudes. Me arrastro abatido hacia parajes lejanos. Todo acabó para mí. Nada más espero. Pero lates aún. Desecho corazón pobre. Ah, si como antaño al menos lograra el llorar que tanto bien hace a los niños. Del libro El sollozo de la tierra. La esfinge. En las estepas del desierto, A la hora en que el apagado cielo al jaguar adormecido incita a buscar el frescor. Con los ojos en el horizonte mudo, vasto, sin fin. Hundidos hasta los senos en la arena, Una esfinge en cuclilia sueña. A sus pies, sin embargo, muriendo como el oleaje, Un pueblo de hormigas negro y atareado se agita. Vive, ama, va, Y luego lentamente pasa bajo esa mirada sin cesar en el horizonte clavada. Y ese pueblo ya no existe. El sol, la escarlata, Al ya abajo tranquilo se oculta En un resplandor dorado. Luego, El aliento de la tarde, Tibio y delicado, Dispersa esos despojos. La gran esfinge Sigue soñando. También del libro El sollozo de la tierra. Otra endecha de Lord Pierrot. La que debe ponerme al tanto de la mujer. Primero le diremos, Con mi aire menos frío, La suma de los ángulos de un triángulo, Alma mía, Es igual a dos rectos. Y si le sale el grito, Dios de Dios, Cómo te amo, Dios va a reconocer a los suyos, O picada en lo más vivo. Mis teclas tienen corazón, Serás mi único tema. Yo, Todo es relativo. Y con sus ojos todos, Vamos, Sintiéndose de lo más banal. Ah, Tú no me amas, Tantos otros tienen celos. Yo, Con una mirada que se embala al inconsciente. Gracias, No está mal. ¿Y usted? Juguemos al más fiel. ¿Para qué naturaleza? Aquel que pierde gana. Vamos, Otra canción. Ah, Tú vas a cansarte primero, Estoy segura. Después de usted, Por favor. Si, En fin, Por una noche, Ella muere en mis libros, Dulce, Fingiendo no creerles ya a mis ojos, Tendré un, Ah, Bien, Pero teníamos de qué vivir. Entonces, ¿Era en serio? Del libro El sollozo de la tierra. Relámpago de abismo, Me hallaba en una torre, Me hallaba en una torre en medio de los astros, Un vértigo de pronto, En un rayo sin velos, Esclutaba temblando de pánico, De espanto, El enigma del cosmos, En todo su estupor. ¿Todo está solo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde rueda el bloque que me arrastra? ¿Puedo morir, partir sin saber nada? Hablad, Oh, rabia, El tiempo vuela sin vuelta atrás. Parad, Parad, ¿Y disfrutar? Pues todo lo ignoro, Pues que todo lo ignoro, Llegó mi hora tal vez, No sé, Yo me encontraba en la noche, Y nací, ¿Por qué? ¿Y el universo? ¿A dónde va? Que el cura es solo un hombre, Nada sabemos, Dios, Asómate, Testigo eterno, Muéstrate, Habla, ¿Por qué la vida? Todo calla, El espacio no tiene alma, Esperad, No quiero morir, Astros, Soy una inteligencia, A volver a ser nada, Irremediablemente, De El sollozo de la tierra, Vamos, Este es su primero libro, Se llama El sollozo de la tierra, Y el segundo, Se llama Los lamentos, No hay otras traducciones, Que dicen las quejas, Las quejas, Las quejas, En vez de los sollozo, En 1879, 1880, Llevó una vida de azeta, Limitándose a ingerir dos huevos, Y un vaso de agua por día, Es una época para él, De soledad, De escasa afectividad, De pocos amigos, Y de miedo a la muerte, En 1880, Laforge entra en contacto, Con tres figuras claves, Que van a resultar determinantes, En su existencia, Tras una reunión, En el club de los hidropath, Del que vuelve, En un estado de gran excitación, Escribe páginas y páginas, De notas entusiastas, El mismo año, Nace Apollinaire, Y muere Flaubert, Conoce a Gustavo Kahn, Que en esta época, Era un asiduo, De los martes de Malarmé, A Kahn, Corresponde a sí mismo, El mérito de poner en contacto, A Laforge, Con Charles Henry, Autor, De brillantes artículos, Literarios y científicos, El tercer encuentro, Importante para Laforge, En esa época, Es Paul Bourget, Y Dropatz, También, Bourget empieza a desempeñar, El papel de tutor, De nuestro poeta, Entusiasta, Laforge, Le lee sus poemas, Sus obras de teatro, Sus capítulos de novela, Pero no siempre, Bourget se muestra, Complaciente con él, Ese mismo año, Muere Dostoyevsky, Y nace, Picasso, Y Juan Ramón Jiménez, En 1881, Lleva escritos, Más de 800 versos, De El sollozo de la tierra, Pero esta poesía, Lo deprime, Y empieza a distanciarse, De estos versos, Un tanto lagrimosos, Gracias a su protector, Paul Bourget, Se convierte en secretario, De Charles, F. Roussi, F. Roussi, Rico coleccionista, Historiador de arte, Y redactor de la Gassette, De las bellas artes, Que andaba preparando, Una vasta obra, Sobre Alberto Durero, El contacto con F. Roussi, Permite a Laforge, Entrar en contacto, Con ricos banqueros, Judíos, Internacionales, Por lo general, Gentes de gusto, Exquisito, Al final del año, Bourget y F. Roussi, Anuncian que han obtenido, Para él, El puesto de lector francés, En la corte de Prusia, De la emperatriz Augusta, Abuela de Guillermo II, Fallece el padre del poeta, Y no puede asistir al entierro, Desolado, Escribe a Marie, Para comunicarle su hermana, Para comunicarle su tristeza, Su amor por la familia y su solicitud para con esta hermana, Sobre quien recaerá ahora todo el peso de la responsabilidad familiar. Acuérdense, Eran doce. Laforge es presentado a la emperatriz, Que lo interroga sobre su carrera, Sus hermanos, Y comparte su pesar por la pérdida del padre. A la noche, Procede a su primera lectura, Laforge lee fragmentos de la revista de dos mundos, Mientras, La emperatriz, Pinta acuarelas en compañía de dos jóvenes príncipes, Cuatro princesas, Y la condesa, Jaque, Primera dama de palacio, Que lo toma bajo su protección. El primero de diciembre, La corte en pleno sale hacia Berlín y se instalan en palacio. Laforge ocupa un espléndido alojamiento de tres piezas, Incluso se le asigna un criado en particular. En sus ratos libres, Trabaja en una novela ampliamente autobiográfica, Un fracasado, Se llama la novela, De la que únicamente se conservan unos cuantos fragmentos. Visita los museos, Admira a los primitivos, Sobre todo a Van Heek, Y a Van, No sé cómo se pronuncia, Un pintor, Flavenco, Aink, Y a la ópera. Mantiene todo ese año correspondencia con una poeta, Madame Muldzer. A lo largo de 1883, Intensifica sus lecturas, Visita los museos, Rembrandt, Y frecuenta asiduamente la ópera de Berlín. Pone verso al Don Juan de Pushkin, Y proyecta escribir un Fausto. Ese mismo año, Muere Manet y Wagner. Entonces, Según las reconstrucciones que han hecho, Han visto que en su agenda, Había citas regulares, Y con una tal R, Y con una tal, No me acuerdo cuál es la letra, Y entonces, Según las investigaciones que se han hecho, Eran dos relaciones sentimentales que llevaba. En mayo compone una veintena de lamentos, Pero sigue sin estar satisfecho de su forma, Y escribe a su hermana, Un poema debería estar sumido en un sueño. Vamos a leer los lamentos. Ahí hay una serie del segundo libro, Vamos a tener los lamentos, Después está otro libro que va a publicar, Y después están los últimos versos. Lamento propiciatorio al inconsciente, Oh ley, Que sois porque sois, Que el retiro sea vuestro nombre, Ellas, Arrastraré hacia ellas en adoración, O que sobre su miseria humana me revuelque, Ella me ama infinitamente, No, De ocasión, Si no fuera a mí, Amaría infinitamente a otro, Que vuestra inconsciente voluntad se haga en la eternidad, En el órgano que entre aflicciones se castiga, Estar inerte, Veranos enteros bajo las vidrieras lánguido, Morir de un contacto con la Eucaristía, Introducirse un crucifijo afilado y desnudo en el corazón, Que de vuestra comunión nos venga nuestra cotidiana sabiduría, Oh cruzados de mi sangre, Transportar las ciudades, Bendecir la Pascua universal sin salarios, Morir en la montaña, Y que la humanidad, En edades de oro incesantes, Lleve mi imagen en escapularios, Perdonad nuestras ofensas, Nuestros gritos, Como si desde siempre estuvieran escritos, Crucificar el infinito en lienzos, Como un pañuelo, Y que digan, Oh, Enmudeció el ideal, Formularlo todo, Decir el hombre en fugas sin fin, Ser el alma de las artes en zonas, ¿Qué más quieres? No, Nada, Liberadnos del pensamiento, Lepra original, Insensata embriaguez, Almadía del mal y del exilio, Que así sea, Del libro, Los lamentos, Lamento de esta hermosa luna, Se oyen estrellas, En el regazo del padrón, Todos bailamos en coro, En el regazo del padrón, Bailamos todos en coro, Del patrón, Vamos, señorita luna, Desechemos nuestros rencores, Entrad en la danza, Y dispondréis de un collar, De dorados soles, Dios mío, Es muy honesto por su parte, Para una pobre cenicienta, Pero me basta con el medallón, Que me regaló mi hermana planeta, Por Dios, Vuestra tierra es simple secuaz, Del pensamiento, Venid a la fiesta, Con la seguridad de que volveréis la cabeza, A los más excelsos astros, Gracias, Gracias, Solo tengo en mi amiga del alma, Ahora mismo la oigo gemir, Os equivocáis, Es el suspiro de las químicas universales, Malas lenguas, Callaos, Debo velar, A tajo de mujerzuelas, Seguid con vuestros picos pardos, Dejadnos, pues, Virtuosa doncella enharinada, Eh, Nuestra señora de los ebrios, De los duendes y rateros, Ponedora en celo, De los viejos gatos, Cucú, Sale las estrellas, Silencio y luna, Se oye, Bajo el techo, Sin fondo, Bailamos y bailamos, Bajo el techo, Sin fondo, Todos bailamos en corro, Del libro Lamentos, Vaya lamento, ¿No? Lamento de la luna en provincia, Ah, La hermosa luna llena, Enjudiosa cual fortuna, La retreta se oye a lo lejos, Un transeúnte, El señor adjunto, Suena enfrente un clavicordio, Cruza un gato la plaza, La provincia que se duerme, Tocando un último acorde, El piano cierra su ventana, ¿Qué hora podría ser? Plácida luna, Qué exilio, Habrá que decir, Así sea, Oh, luna, Dilectante luna, Comuna todos los climas, Ayer contemplaste el Missouri, Y las defensas de París, Los azules fiordos de Noruega, Los polos, Los mares, Qué sé yo, Luna dichosa, De igual modo contemplas, En este instante preciso, El cortejo, De su viaje nupcial, Hacia Escocia partieron, Qué ardid, Sí, Este invierno, Al pie de la letra, Hubiera tomado mis versos, Luna, Vagabunda luna, Hagamos causa y hábitos comunes, Oh, Espléndidas noches, Me muero con la provincia en el corazón, Y la luna tiene, Cual amable anciana, En los oídos, Algodón, Del libro, Los lamentos. Lamento de los desteñados, Ni usted, Ni su arte, Señor, Era un domingo, Vos sabéis, Donde en vuestras rodillas, Confundido quedé, Vertiendo copiosas lágrimas blancas, La orquesta del jardín, Interpretaba ese, Si tú me amas, Que vos sabéis, Y yo me ausento después y para siempre, Exiliándome en esta melodía, Y sin cesar, Tan monstruoso rechazo me espanta, Y me confunde, Por vos especialmente, Tan mirada encarnada, Tan yo misma, Tan auténtica, Pues bien, Ahora escuchad lo que para vos deseo, Puesto que después de todo, Aquella tarde de agosto, Despreciasteis el arte, Y me menospreciasteis a mí, Vieja calva, Vieja y calva los veinte años, Que con otra te confundan, Y sin razón, Y te envíen a prisión, Muy lejos, Y que un carcelero contigo, Durante años, Se refocile, Pasa luego Chartenton, Entre frenéticas olas, Con París, Allá a lo lejos florecido, Ah, demasiado bello sueño, París, Donde yo me consuelo, Y pide la comida, Y que entonces se confundan, Que crean que las rechazas, Y que te alimenten, Horror, 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 Con la sonda, Que por la nariz, Te entre la sonda, Dios os bendiga, Abajo las manos, Y el buen vino, Y que por ese orificio, Te ceben con leche y huevos, Y que tras muchos años, De este tormento, Un interno, De leales miradas, Se equivoque de conducto, Y vierta, Y te asfixia, Y eso es lo que yo, Curado, Os deseo, Corazón rosado, Por haber un día, El arte despreciado, El arte puro, Sin contar, Al poeta, Del libro, Los lamentos, Acá nombra, La leche y los huevos, ¿No? Parece que estuvo enfermo, Ah, No sé, Que era, Tomina dos huevos con, Sí, Sí, Con agua, ¿No? Pero era una dieta, Esteta, ¿No? Algo así, ¿No? Era como una cosa, Sí, Lamento del pobre cuerpo humano, Son el hombre y su compañera, Siervos de cuerpo, Turbulentas cloacas, Maliadas de arpas y nervios, Siervas de todo, Y que perturba, Un orgulloso repertorio de ataques, Mirad al hombre, Mirad la lástima que inspira, Limpio y correcto en sus resortes, Engalanándose con modas vanas, Se admira ese recio cuerpo, Y como recompensa, Se viste de domingo, Cuando sudó bien la semana, Y su compañera, Vamos, querida, Somos tal para cual, No sé dónde va, No, Para, Para, Habría que verlo, Conmovedor y desnudo, En un decorado de pájaros de rosas, Sus tic reflejos de ingenuo, Sus adot... No, No sé dónde fue, Sí, Uy, No, Es que no, Terminó? No, No, No terminó, No terminó, Es que, Muy accidentada la lectura, ¿Vale? ¿Dónde estaba? Sus adotados muertos, Habría que verlo, Conmovedor y desnudo, Sus adoptados hábitos, De poses mundanas, En una palabra, Sobre velio fondo verde, Su clorosis, Mirad al hombre, Mirad, La lástima que inspira, No, No puedo, No sé, No, Toma, Puede ser el poema, No sé, No sé, Le toca aquí, Es que tocas aquí, Mamá, Entonces lo pierdes, Sí, 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 Un momento, A ver, ¿Empiezo el poema? Porque si no, Lamento del pobre cuerpo humano, son el hombre y su compañera siervos de cuerpo, turbulentas cloacas, malladas de arpas y nervios, siervas de todo y que perturba un orgulloso repertorio de ataques. Mirad al hombre, mirad la lástima que inspira, limpio y correcto en sus resortes, engalanándose con modas vanas, se admira ese recio cuerpo y como recompensa se viste de domingo cuando sudó bien la semana. Y su compañera, vamos, querida, somos tal para cual habría que verlo conmovedor y desnudo en un decorado de pájaros, de rosas, sus tics reflejos de ingenuo, sus adoptados hábitos de poses mundanas. En una palabra, sobre bello fondo verde, su clorosis. Mirad al hombre, mirad la lástima que inspira, las virtudes y las voluptuosidades trastornando por cualquier nimiedad su máquina. Solo sirve para disputar ese dominio de rentas divinas a las leyes de muerte que la combinan. Y su compañera, vamos, querida, somos tal para cual. A base de manjares artísticamente aderezados, se sustenta, se droga, se corta el pelo, se perfuma y de tal modo se atraca que muere demasiado tarde y la cocina se resume en mil póstumas infecciones. Oh, esa pareja, mirad, no, inspira demasiada lástima, mas ese subversivo microbio nada cuenta para la sustancia, cuyos corrosivos diluvios vuelve a ahogar deprisa para la inocencia, esos locos gérmenes de conciencia, la naturaleza no se compadece del benjamín de sus seres. Gracias. 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 Lamentos. En alta mar. Cuán lejanamente, rebosamente está la noche de silenciosa y clara infinitud. Ni el menor eco de las terrenas gentes bajo la mediterránea luna. He aquí la nada en su pálida ganga. He aquí vuestra hostia y su mesa santa. El único brazo amistoso por el incosnocible ofrecido. La única palabra solvente en nuestras locas lenguas. Más allá. Más allá de los escogidos gritos de las épocas. Más allá de los sentidos, de las lágrimas, de las vírgenes. Vez qué indiscutible astro emerge. Vez qué único e inmortal soliloquio. Y tú, allá lo lejos, puchero sobre la tierra. Con tus intentos de poner en rúbricas tus reflejos perdidos del gran dinámico. Ah, qué sedentario oficio el tuyo. De la imitación de Nuestra Señora la Luna. Eso es el próximo libro. No tiene editor para el libro Los Lamentos. Durante los últimos meses de este año trabaja asiduamente hasta altas horas, cuando todos duermen. Una noche en medio de una especie de iluminación elabora los principios de su nueva estética. También forja una teoría del inconsciente que no debe nada a Freud y sí mucho a Artman. Inconsciente es, para él, un término muy vago. Es lo opuesto a la razón. Una gran fuerza omnipresente cuyo principio es la anarquía de la vida. En arte hay que volver a esas vastas aguas del inconsciente. En 1884, en marzo, consigue publicar Los Lamentos. De esa época también es el cuaderno 1884-1885, en el que nuestro poeta parece inventar una especie de aire del fragmento. Los hay asientos, todos de la misma extensión, en los que unas veces predomina el humor y otras las observaciones del mundo exterior. De la misma época data Lamento de la ciudad de París, especie de poema en prosa que él suele llamar prosa blanca y que los surrealistas saludarán como un texto precursor. Lee Guerra y Paz, novela que encuentra fascinante. También trabaja en la adaptación del cuento ruso La hija de las nieves. En diciembre viaja a Berlín. El 16, le escribe a Kant diciéndole que no ha hecho nada después de Los Lamentos. En 1885, lee Jadis y Naguer de Berlín. El 10 de julio ve la luz Los Lamentos. El 31 de marzo inicia un nuevo poemario titulado La imitación de Nuestra Señora la Luna, que concluirá dos meses más tarde. En mayo escribe a sí mismo Salomé, nueva moralidad legendaria. El 12 de noviembre ve la luz La imitación de Nuestra Señora la Luna. Concluye la totalidad de las prosas de las moralidades legendarias. Ese mismo año muere Víctor Hugo y nace Ezra Pound, y Pasteur presenta la primera vacuna antirávica. En 1886 será un año capital para nuestro autor. Al final del mes de enero, anuncia por cartas a sus amigos músicos que está enamorado de una joven inglesa, su profesora de inglés, Lee Lei, que es muy probable que se comprometa con ella. Publica textos en revistas, otros textos traducidos de Walt Whitman. Decide abandonar Berlín e instalarse en París. Con la misma celeridad con que había compuesto La imitación, escribe Flores de buena voluntad. Poemario bastante más denso que aquel. Los siguientes seis meses fueron los más productivos de su carrera. En los círculos literarios parisinos, a finales de este año, se habla de La Forge, y esto lo debemos en gran parte a Cannes y a las publicaciones en las revistas. La Forge vuelve a Alemania. Desde ahí escribe a Cannes, para anunciarle el nacimiento de otro poemario. Olvido rimar, dice de su poemario nuevo. Olvido rimar. Olvido el número de sílabas. Olvido la distribución de las estrofas. Mis líneas comienzan en el margen como si fuera. Nunca volveré a hacer versos más que así. Lo que La Forge anunciaba no era ni más ni menos que el nacimiento del verso libre. El 6 de septiembre toma la decisión de pedir la mano de Miss Lee y ella acepta. Inmediatamente presenta su demisión a la emperatriz. La Forge abandona Alemania para no volver nunca más. Hace gestiones para publicar otro texto, Berlín, la corte y la ciudad. Y propone a su editor la publicación de Pequeñas moralidades legendarias y flores de buena voluntad. Desde su regreso a París, el estado de sus finanzas es más bien malo. A principio de octubre, La Forge contrae una fiebre persistente. Sin curarse, viaja a Inglaterra y se casa. El 30 de diciembre con Lei Lee. Sin ningún tipo de ceremonia. En 1887, los recién casados se instalan en París. La Forge es incapaz de superar su resfriado. Sigue mal y tose. Pero la moral es excelente. Ombos son felices pese a los modestos bienes de que disponen y Lee se muestra dichosa e ilusionada. Publica en una revista crónicas parisinas. Pero cada día que pasa se encuentra más enfermo. Y los accesos de tos, así como los medicamentos opiáceos, apenas le permiten trabajar. A mediados de junio, la enfermedad ha adquirido tal virulencia que sus amigos empiezan a preocuparse. El médico le recomienda pasar el invierno en el norte de África. Las cosas van muy deprisa. El 20 de agosto, La Forge muere, vencido por la tuberculosis. Tiene 27 años. Las publicaciones pendientes siguen saliendo a la luz. Un año después, su esposa muere de la misma enfermedad. Ese mismo año, nacen Chagal y San Jorge Penas. Bueno, vamos a hacer el último. Te lo he dado porque se había bloqueado. Qué fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Tan jovencito, había hecho un montón de cosas. Por suerte que dejo tantas cosas escritas, ¿no? Es impresionante. Sí, los franceses muchos son así, con una escritura muy precoz. Estados. Ah, esta tarde tengo mal el corazón, el corazón de la luna. Oh, estratos del silencio, estended vuestras lagunas. Oh, tejados, terrazas, fuentes, desabrochados collares. De perlas, tumbas, lirios, miserables gatos. Alabaza la luna, nuestra amante común en su gloria. Ella es la hostia y el silencio su cáliz. Ah, qué hermoso tiempo. Oh, bello como nunca en el halo de luto de este tan excelso diamante. Oh, luna, me vais a encontrar romántico. Pero, en fin, oh, sería tal vez por mi parte insensato tan solo de vez en cuando decirme entre nosotros tu Cristóbal Colón, oh paloma de rodillas. Vamos, basta de palabras y desempeñemos el oficio de las medias noches, encurtidos con el alcohol de tus delicias. Ralentendo hacia nosotros, oh ciudad doliente, fibrinosa célula de malogrados órganos. Acuérdate de los centauros, de las urbes muertas, palmira y las tétricas esfinges de las tebas de en puertas. Y que Gomorra tiene bajo tu lago de Leteo sus catacumbas hacia la estéril astarte. Y cuán en exceso antropomorfo con sus relativos te amo resulta el hombre más allá de sí mismo. Y tan solo sabe vivotar de este modo de los buenos días a las buenas tardes mientras con el amor se las arregla. Ah, os decía, y no una sino cien veces que me dolía el corazón, mi corazón extanciado ante la luna. Del libro La imitación de Nuestra Señora la Luna. Advertencia. Mi padre, un duro por timidez, murió con perfil severo. Apenas había yo conocido a mi madre y así hacia los veinte años quedé. Me consagré entonces a la literatura, mas el demonio de la verdad a cada momento silboteaba a mi lado. Desdichado, ¿terminaste tus jerolíficos? Ahora bien, sin ánimo para casarme, siendo yo en el fondo demasiado despreciable, y ellas no lo bastante intratables, mas todo el tiempo allá estasándome. Por eso voy tirando, voy tirando. Buena veleta de las mil y una estaciones, demasiado numerosos para decir sí o no. Jóvenes, que os sirva de idiota. Del libro Flores de Buena Voluntad. Ilota. Perdón. Ilota es un esclavo, un esclavo es un ilota. Perdón. Jóvenes, que os sirva de ilota. Vale. Estética. Hago la corte a mi destino, y pregunto, ¿es para este año? Lo tomo con dulzura, como hombre prudente, en cuerpo y alma entregado a las artes, al buen corazón, a los viajes. Y me voy arlequinando con los desechos de los más insignes pensadores de cada época. Y sangro, jurando que me insensibilizo ante los ritos vegetativos de la India. Y soy digno con la venta de todos ustedes de un mausoleo en plena futura Galilea. Con la mayor bebencia, aguardo, por tanto, a que el amor me responda. Ah, tú sabes que nadie se molesta, y que a fe mía pretender dárselas de ángel. Yo me las daré de ángel. Oh, destino, tus noches habrían transcurrido sin roces. Pasa, y gracias por mi candidez, mas al menos deja que te diga. Nuestros buenos libros, entendéis, nuestros libros, solos te ponen esos ojos de supervivencia, que hace a tu matriz después desencadena en los héroes de la violación y de la imbere cundia. Adiós, noble y lento, voy de nuevo a consagrarme al culto de las bellas artes. Del libro Flores de Buena Voluntad. Celibato, celibato, todo es solo celibato. De un corazón elegido succionar la sangre, adorar sufrientes órganos, ser dos antes de ajarse. ¿Seré yo tan solo, acaso, un monómano disoluto por sus trabajos decadente y de recluso? Por todas partes, a todas horas, el tema de sus tocados, de sus ademanes, de las tardes de playa durante los invernales bailes, es, es, tomad, esto es mi carne. Y nosotros mismos, con todas nuestras fuerzas, le gritamos, ¡A mí! ¡Te amo! Y nos saludamos, y fingimos, y en escuelas nos instruimos, y nos evadimos, y seducimos, avenales y tristes locas, y gemimos, en verso, en prosa, en vez de tendernos la mano. Estrecharse la mano sin negocios de por medio. Dando rienda suelta a los corazones, a los cuerpos, demasiado tarde. Débiles y fuertes en el encarne de los duros luises de oro. Pobre tierra. Historia humana. Historia de un soltero. Del libro Flores de buena libertad. De buena voluntad. Antepenúltima palabra. El espacio. Mi corazón allí muere sin dejar rastro. En verdad, desde las altas terrazas, todo resulta inhumano. La mujer. De ella salgo con la muerte en el alma. En verdad, cuanto más dos seres juntos se extacían, menos de acuerdo están. El sueño. Bueno es cuando se consuma. En verdad, muy breve es la vida. Muy largo el sueño. ¿Qué hacer? Entonces con el cuerpo en que moramos. En verdad. Oh, años míos. ¿Qué hacer con este fértil cuerpo? Esto. Esto. Aquello. Lo demás acá. Lo demás allá. En verdad. En verdad. Ya está. Y por lo demás, que todo me tenga su merced. El libro. Flores de buena voluntad. El libro. Flores de buena voluntad. Álbumes. O allí. O allí. Despojarme de mi cerebro europeo. Piafar. Convertirme de nuevo en un antílope núvil. Sin literatura. Un mozo de presa. Ciudadano del azar. Y silbando la californiana jerga. Un colono anónimo y puro. Ganadero. Arquitecto. Cazador. Pescador. Jugador. Por encima de las pandectas. Entre el mar y los estados mormones. Caza y whisky. Vestido de cuero. Y el césped de las praderas por lecho. Y los cielos de las edades de antaño. Ricos como canastillas de boda. Y luego qué. De vivac en vivac. Y la ley. Y esta noche velada de juego. Y mañana de nuevo. La ida por la pradera. Hacia la demencia de las pepitas. Y ya viejo. El rancho hacia Levante. Una vaca lechera y muchos nietos. Y como llegado el caso. También dibujo en la entrada. Pondría. Tatuador de brazos de la comarca. Y ya está. Y luego. Si mi corazón parisino volviera a mí cantando. Oh. Aún sin curar. Y tu posteridad. No por mucho tiempo nómada. Y si tu vuelo. Cóndor de las montañas rocosas. Me mostrara el infinito enemigo de la comodidad. Pues bien. Inventaría. Un culto de edad de oro. Un código social. Empírico y místico. Para pueblos pastores. Modernos y védicos. Oh. Cuán hermosas las llamaradas. Qué alucinantes los álbumes. Y qué frágiles mis juguetes. Del libro. Flores de buena voluntad. Domingos. Habré pasado la vida a punto de meterme en historias harto funestas. Por el afán de mi corazón de gloria. Oh. Qué entrañables los trenes perdidos. Que a lo largo de mi vida he estado a punto de tomar. Viejo está mi corazón por mil cartas rotas. Oh. Oh. Repertorio en un ataúd. Cuyo luto lleva el correo. Oh. Esas vísperas. Esas vísperas de refriegas. En que mi corazón se adiestraba con cartas rotas. Todo no está dicho aún. Y mi suerte no está echada. Oh. Correo. Correo automático. Oh. Ojos transeúntes locos de holocaustos. Oh. Ahí están vuestros desenvueltos aires. Oh. Cómo acecháis mi destino aún pendiente. Me acuerdo, no obstante, de una de grandiosos ojos como rosas. Y además tan hermosa. Sin pose alguna. Me gritaba una voz. Es ella. Lo presiento. Y además te encuentra tan interesante. Ah. ¿Por qué no presté oídos a sus atentos? Del libro Flores de Buena Voluntad. Bueno, y para cerrar el programa, quizás podemos hacer referencia a la nueva publicación de Grupo Cero, El Jardín de las Palabras, que nos toca en primer plano, que es el nuevo libro de Olga de Lucía Vicente. Así que estamos muy contentas de acoger en ese nuevo libro, que veremos que en breve presentaremos, supongo, El Jardín de las Palabras. ¡Muy bien! ¡Muy bonito! ¡Qué jardín! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero uno! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo pueden adquirir ya en editorialgrupocero.com y se lo envían a casa y así se lo leen y acompañan a Olga el día de la presentación. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, y nosotros seguimos, seguimos el próximo jueves aquí como siempre en Poesía Más Poesía. Si todavía no conoces la revista, la edición digital de la revista, te invitamos a conocerla, a leer los números anteriores y a suscribirte. Es una revista gratuita, poesiamaspoesia.com. Todos los textos trabajados en los programas, los vídeos, los poemas, hay a tu disposición. Si somos más, cada vez vamos a ser mejores y nos van a salir las cosas mucho mejor entre todos. Seguimos aquí. Próxima semana. Un abrazo. El próximo jueves Cortázar. ¡Guau! ¡Muy bien! No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad.